Tomamos un breve descanso de las cruzadas para entrar ahora, ahora sí vamos a hablar un poco de las diferentes órdenes que surgen, que son llamadas órdenes mendicantes. Las órdenes mendicantes es una renovación, es un movimiento diferente. Habíamos hablado del surgimiento del monacato, ¿verdad?, inicialmente. Bueno, estos también son religiosos, pero como de otra forma diferente. Tienen ciertamente regla de pobreza, por eso se le llaman mendicantes, porque como se, al menos inicialmente, ¿cómo se sostenían? Pues simplemente yendo por las calles pidiendo limosna. Si han visto, por ejemplo, las películas sobre San Francisco de Asís, ¿verdad?, una vez que forma a sus hermanos menores, pues sí, ciertamente van ellos pidiendo lo que la gente les diera. Entonces, tanto franciscanos como dominicos se les denomina órdenes mendicantes. Hay unas cuantas otras por ahí, pero esas dos son las más prominentes. Carmelitas también surgen un poco antes en este periodo. Agustinos también surgen por ahí. Son parte de lo que se considera órdenes mendicantes. Y como les digo, un poco diferentes, porque cuando hablamos del monacato, era un movimiento de salir afuera de lo mundano, al desierto, a las cuevas, arriba de un pilar, ¿verdad?, con los estilitas. Pero aquí, con las órdenes mendicantes, no, ellos se establecen en el corazón, en el centro de la ciudad, pues con la intención de predicar. Ese segundo punto, la urgente necesidad de predicación en contra de las herejías, que acabamos de mencionar, los albigenses, los valdeces, los cátaros. De cierta manera, son ellos una respuesta a ese desafío de las herejías que estaban surgiendo. Y digo una respuesta porque son casi como espejos, porque así como los albigenses, los cátaros y los valdeces tenían un gran énfasis en el ascetismo, pues ellos también, en la pobreza. Entonces, ellos muestran un camino corregido, correcto, de cómo seguir a Cristo, pues dentro de la iglesia, ¿verdad? No saliéndose, no desviándose en la herejía como lo habían hecho esos otros movimientos. Entonces, surgen estas órdenes, pues, con la intención de renovar el seguimiento, ese ideal evangélico de Jesucristo, ¿verdad?, de la pobreza, de ayudar al pobre, de la predicación. Eso es lo básico sobre estas órdenes. Sí. En la imagen tienen ahí una famosa pintura del encuentro entre Francisco y Santo Domingo de Guzmán, que son contemporáneos. De hecho, vamos a ver ahorita cómo se encuentran en Roma para el Cuarto Concilio Lateranense. Pero aquí tenemos una emotiva imagen de eso. Dicen las crónicas que cuando se encontraron, al no tener nada, porque eran pobres, pues simplemente intercambia. Francisco le da su cuerda, con la que se amarraba, y Santo Domingo le da el cinturón. No tenían otra cosa que intercambiarse. Pero hasta el día de hoy, pues, llevan ese tipo de vestido los franciscanos y los dominicos, ¿verdad? No sé qué tanto tenga de legendario, pero eso es lo que las crónicas históricas dicen que sucedió ante ese encuentro. San Francisco, un poco sobre él, que ya han de saber bastante. En 1182-1226, su ideal, absoluta pobreza. Él, anteriormente, antes de tener esa conversión, ya saben ustedes, era un noble, ¿verdad? Pues que tenía toda la vida por delante, con la educación del mundo, con una familia que lo iba a situar bien en la sociedad, parte de la nobleza, ¿no? Pero él, al encontrarse con Cristo, se convierte a ese ideal de la pobreza absoluta, ¿verdad? Con ese famoso episodio donde se despoja de todo, ¿verdad? Y se tira los brazos del obispo, ¿verdad? Y diciendo, pues, finalmente así venimos al mundo, ¿verdad? Pero ese tipo de vivir nuestra fe de manera radical es lo que yo creo que atrae a mucha gente, ¿no? De decir que si Jesús dice, véndelo todo y sígueme, pues, el ideal franciscano, al menos inicialmente, era eso. De seguir al pie de la letra y despojarse de todo, sin importar necesidad, con tal de seguir a Cristo. Entonces, forma una comunidad de hermanos entregados a la predicación. El Papa Inocencio III les otorga lo que es su nombre el día de hoy, Ordo Fratrum Minorum, la orden de los frailes o los hermanos menores, eso es lo que significa. Porque ahí está, hasta ahí en el nombre tienen la humildad, ¿verdad? Son hermanos menores, no son otra cosa. Y obviamente van a tener un gran papel cuando pasemos a considerar el nuevo mundo, ¿verdad? Porque son ellos los que, en gran parte, la mayoría de los misioneros van a ser franciscanos, ¿verdad? Así que van a tener un gran papel dentro de la misión de la evangelización en el nuevo mundo. Santo Domingo de Guzmán, por igual, pobreza y simplicidad, que de cierta manera, como les digo, atrayera a la gente y no se fueran con los otros movimientos herejes. Su orden es reconocida un poco más después, en el 1215, por el Papa Inocencio III, con ese nombre, Ordo Predicatorum, la orden de los predicadores. Entonces tenemos la orden de los hermanos menores, frailes menores, y la orden de los predicadores, O-P, ¿verdad? Es el nombre de ellos, siempre los... Por eso ven esas siglas después de los nombres de los dominicos y de los franciscanos, ¿verdad? También O-F-M, ¿verdad? Un franciscano va a ser O-F-M y un dominico va a ser O-P, ¿verdad? Ya después hay otros que quizás añaden algo por alguna reforma, algún otro movimiento, pero sí, O-F-M, ¿verdad? Orden franciscano menores. Orden franciscano menores, o frailes menores, y orden de predicadores, por sus siglas en latín, ¿verdad? Que se traducen bastante bien al español. Santo Domingo de Guzmán era ya sacerdote, era canónico regular. La manera en que él se convierte, la manera en que él tiene esa idea o esa inclinación de formar este movimiento, es cuando se encuentra, acompañando a su obispo, se encuentra con unos legados del Papa que venían de unas poblaciones en Francia, pues bastante abatidos, bastante vencidos por el hecho de que no habían podido convertir a estos lugares que se encontraban bajo la influencia de los salvigenses, que ahorita ya les prometo, ya es lo que sigue. Entonces, él tiene esa idea de, a través de la predicación, porque acuérdense, los dominicos, ese es su carisma completamente, la predicación. Entonces, para él, a través de la predicación, convertir esas almas, y de manera humilde, él también, aunque a veces se piensa más en Francisco de la humildad, pero la idea de él era también presentarse descalzo, sin ornamentos, sin oro, sin plata, ante esta gente. ¿Por qué? Pues para competir con ese ideal de pobreza que, de manera, pues, distorsionada, les estaban presentando los herejes, que finalmente todo eso, pues, atrae, ¿verdad? En esas herejías hay esa mezcla, ¿verdad?, de lo que atrae a la gente, esa humildad, ese ascetismo, y con las malas ideas que vamos a ver ahorita ya. Entonces, fundador, comienza su predicación para Santo Domingo de Guzmán, también pacifista, porque él sí que no quiso asociarse con la cruzada en el año 1909. Por ahí, Francisco, como ya vieron ustedes, cuando, ahora que el Papa Francisco fue a hablar con el rey de Marruecos, se hicieron muchas comparaciones. Entonces, cuando Francisco también trata de hablar, creo que fue incluso con Saladino, a tratar de, pues, no sé, convencerlo, ¿verdad? Hablan, lo recibe muy bien, así como lo recibieron al Papa Francisco, pero, pues, finalmente, pues, no, no consiguen a San Francisco de Asís, pero, pues, es un episodio que lo vimos con conciertos paralelos el día de hoy con el Papa, otro Francisco, el Papa Francisco, una vez más, pues, dialogando con un musulmán, esta vez el rey de Marruecos. Entonces, fue algo también muy interesante. Pero él, Santo Domingo, sí, él opta por no participar en eso, ¿no? En esta escena está Santo Domingo predicando a unos alvijenses. Eso, esa leña nomás es para estar calientitos, no es una hoguera todavía ni nada. Obviamente, él no, como les digo, pacifista. Para él era conversión a través de la predicación, a través del modelo que ellos estaban dando de humildad, de seguir a Cristo, ¿verdad? Entonces, aquí es Santo Domingo con algún acompañante predicando aquí a los alvijenses. Dentro de este periodo, se da lo que es llamado también una cruzada alvijense. Creo que lo mencioné al principio. Este fenómeno de las cruzadas no es nada más lo que entendemos nosotros por esos viajes hacia Jerusalén. Este fenómeno de las cruzadas comienza a transformarse, toma otras formas. Aquí, esta lucha en contra de herejes, pues también es una cruzada. Los españoles luchando contra los musulmanes dentro de lo que es España, pues también una cruzada. Luego, ciertos reyes que estaban luchando contra gente que les quería quitar el puesto, pues también vamos a lanzar una cruzada, ¿no? Porque pues yo tengo el derecho divino y pues es como que están atacando a un representante de Dios. Entonces, pues ahí como que cabe, ¿no? El entendimiento de vamos a llamarle a esta lucha, aunque nada que ver con tierra santa, nada que ver con fines religiosos, pero también vamos a llamarles una cruzada. Entonces, se extiende el entendimiento de lo que es la cruzada en esos aspectos. Y aquí, contra los salvigenses, 1209, dura harto tiempo, hasta el 1244. El Papa Eugenio ya había enviado varios legados. San Bernardo de Claraval, quien mencionamos, incluso había tratado de predicar, de convertir a estos grupos, pues no con mucho éxito, ¿verdad? Bueno, como les comenté, Santo Domingo de Guzmán reconoce su llamado después de encontrarse con un par de legados del Papa Inocencio III. ¿No es asesinado? Un legado del Papa es asesinado por el conde de Tolosa, Toulouse, y esa fue la gota que derramó el vaso. Había habido resistencia por parte de todo el mundo, por parte del Papa, de hacerlo un movimiento militar, pero, pues finalmente, como les digo, todo lo que estamos mencionando aquí, todo es con gran profundidad que lo podremos estudiar. Pero ese es el acto final que hace que el Papa lance un movimiento militar en contra de estos grupos. Dentro de todo eso también siempre va mezclado la fe, la religiosidad, como los motivos políticos, ¿verdad? Uno de los lemas que no sabemos si es cierto o no, pero de ahí surge este famoso lema. Mátenlos a todos, Dios reconocerá a los suyos. No sé si lo habían escuchado antes, pero viene de esta cruzada al vigencio. O sea, sin importar, acaben con todos ellos, que ya Dios se encargará de recibir al cielo a los que ahí se hayan matado por equivocación, ¿no? Lo que creían los cataros, que me preguntaron. Es un renacimiento, fíjense, de lo que es ese movimiento del gnosticismo que hablamos ya al principio. Entonces, como les mencioné, ese gnosticismo es como el juego de guacamole. Le pegas y se baja por un rato para salir por otro lado después. Y esto lo vemos aquí. Es un movimiento que tiene tintes gnósticos, que tiene tintes del maniqueísmo, que ya habíamos hablado, infectó a San Agustín mismo. Ellos tenían esa idea de, una vez más, un ascetismo muy rigoroso. Prácticas ascéticas. Ellos negaban la existencia de un único Dios al afirmar la dualidad de las cosas. O sea, hay, como la mayoría de los gnósticos, hay un Dios bueno, hay un Dios malo. ¿Qué es lo que crea el Dios bueno? En la perspectiva gnóstica, en esta perspectiva dualista, ¿qué es lo que crea el Dios bueno? Para ellos, para un sistema dualista, ¿qué es lo bueno? Lo espiritual, el espíritu. ¿Y qué es lo malo entonces? Entonces, el Dios malo crea la carne. ¿Ok? Parte del problema de estos sistemas dualistas es, al sobreapreciar lo espiritual, las prácticas ascéticas y todo eso, pues hay una desvaloración de lo material. O sea, ya no les importa casarse, porque el casarse significa propagar la especie, crear otros seres. Significa que hay una baja en la moralidad, ¿verdad? Porque al no casarse, al no importar el cuerpo, lo que importa es el espíritu. Ah, pues lo que haga con el cuerpo, pues, no importa. Eso no se toma en cuenta. Entonces, siempre causa todo tipo de problemas morales, ¿no? Al bajar la importancia del matrimonio, al bajar la importancia del cuerpo. Negaban el dogma de la Trinidad. Rechazaban el concepto del Espíritu Santo. Afirmaban que Jesús no era el Hijo de Dios encarnado, sino una aparición. Y eso ya también, ya es otro renacimiento de la herejía del docetismo. El docetismo precisamente enseñaba eso, que Jesús era divino, humano, solamente en apariencia. Entonces, es otra toma. El gnosticismo toma de todos lados, ¿no? Planteaban un concepto del mundo y la creación diferente. Para los católicos, el mundo y el hombre son buenos. Al menos para nosotros los católicos, ¿verdad? Ya protestantes, más adelante, también se van a desviar un poco, pensando que el hombre es corrompido, que Dios nos cubre con su gracia. Pero para el católico, Dios nos crea buenos. De origen, de fundamento, somos buenos. La naturaleza humana es buena, la carne es buena. Nosotros, los católicos, siempre hemos tenido una gran apreciación al matrimonio, a la virginidad también, obviamente. Por apuntar también hacia el estado en que estaremos en el cielo, donde nos dice Jesús, pues ahí ya ni se casan ni se dan a casar, ¿verdad? Como decía Jesús. Pero todo eso es bastante problemático, ¿no? Ellos, como todo gnóstico, proponían la salvación a través del conocimiento. Esa es la marca del gnosticismo. Gnosis viene del griego saber, conocimiento. Un conocimiento usualmente oculto. Para nosotros, obviamente, la salvación viene de la fe en Dios. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Se me fue el docetismo. 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 Una de las herejías primeras que consideramos. Jesús, verdadero Dios. Sí que es Dios divino, completamente divino, en realidad. Aquí la ecuación es 100% divino. 100% divino. Humano, únicamente en apariencia. Cuando nuestra ecuación es que, la ecuación católica, ¿cuál es? 100%. No es 50-50, ¿verdad? Esa es otra herejía. Sí. Para los católicos, la ecuación es verdadero Dios y verdadero hombre. Y el reverso de esto era el arianismo, ¿verdad? Porque para el arianismo era cero divino, cien por ciento, cien por ciento Dios. Para el arianismo. Cero divino, cien por ciento hombre. Sí. O semi-herrianismo, ¿verdad? Pues ya, ahí ya la ecuación ya la podemos cambiar, ¿verdad? Semi-herrianismo, ah, pues ya, vamos a decir un cincuenta, o sea, cien por ciento hombre y un tanto divino, ¿verdad? Sin ser completamente divino. Entonces, ahí en cálculos matemáticos podemos ver las diferentes herejías, ¿verdad? Parte de su examen es eso, ¿verdad? De explicar un poco de las herejías. Que es muy importante para... Ya en la... ¿Cómo se llama? Una de las últimas, este, exhortaciones apostólicas del Papa Francisco. Él habla del gnosticismo, de un resurgimiento del gnosticismo, y creo que del pelagenismo. En uno de los últimos escritos del Papa Francisco, él propone, ¿no? Que el día de hoy, de cierta manera, resurgen ese tipo de pensamientos, y hay que estar pendientes de no caer en ellos, ¿verdad? Sí, que él menciona, creo que el pelagenismo, que es el poder salvarnos por nosotros mismos. Que a través de oraciones, a través de cumplir, ir a misa, pues nosotros mismos nos estamos salvando. Negaban el dogma de la trinidad, rechazaban el concepto del Espíritu Santo, afirmaban que Jesús no era el hijo de Dios encarnado, sino una aparición. Y eso ya también, ya es otro renacimiento de la herejía del docetismo. El docetismo, precisamente, enseñaba eso, que Jesús era divino, humano, solamente en apariencia. Entonces, es otra toma, el gnosticismo toma de todos lados, ¿no? Planteaban un concepto del mundo y la creación diferente. Para los católicos, el mundo y el hombre son buenos, al menos para nosotros los católicos, ¿verdad? Ya protestantes, más adelante, también se van a desviar un poco, pensando que el hombre es corrompido. Que Dios nos cubre con su gracia, pero para el católico, Dios nos crea buenos, de origen, de fundamento, somos buenos. La naturaleza humana es buena, la carne es buena. Nosotros, los católicos, siempre hemos tenido una gran apreciación al matrimonio, a la virginidad también, obviamente. Por apuntar también hacia el estado en que estaremos en el cielo, donde nos dice Jesús, pues ahí ya ni se casan ni se van a casar, ¿verdad? Como decía Jesús. Pero todo eso es bastante problemático, ¿no? Ellos, como todo gnóstico, proponían la salvación a través del conocimiento. Esa es la marca del gnosticismo. Gnosis viene del griego saber, conocimiento. Un conocimiento usualmente oculto. Para nosotros, obviamente, la salvación viene de la fe en Dios. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Se me fue el docetismo. Ah, docetismo. 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 Una de las herejías primeras que consideramos, Jesús, verdadero Dios, sí que es Dios divino, completamente divino, en realidad. Aquí la ecuación es 100% divino. 100% divino. Humano, únicamente en apariencia. Cuando nuestra ecuación es que, la ecuación católica, ¿cuál es? 100% divino. No es 50-50, ¿verdad? Esa es otra herejía. Sí. Para los católicos, la ecuación es verdadero Dios y verdadero hombre. Y el reverso de esto era el arianismo, ¿verdad? Porque para el arianismo era cero divino, 100% Dios, para el arianismo. Cero divino, 100% hombre. Sí. O semi-arianismo, ¿verdad? Pues ya, ahí ya la ecuación ya la podemos cambiar, ¿verdad? Semi-arianismo, ah, pues ya vamos a decir un 50, vamos a decir. 100% hombre y un tanto divino, ¿verdad? Sin ser completamente divino. Entonces, ahí en cálculos matemáticos podemos ver las diferentes herejías, ¿verdad? Parte de su examen es eso, ¿verdad? De explicar un poco de las herejías. Que es muy importante para, ya en la, en la, ¿cómo se llama? Una de las últimas, este, exhortaciones apostólicas del Papa Francisco. Él habla del gnosticismo, de un resurgimiento del gnosticismo, y creo que del pelagenismo. Continuamos, eh, el siguiente concilio cronológicamente que nos toca, es el cuarto concilio de Letrán, 1215. Y, y este concilio, vamos a considerarlo detenidamente porque es, es de los más importantes. Yo creo que, casi, casi de la talla de los primeros concilios que hablamos, ¿no? De, eh, Nicea, Constantinopla, Éfeso, etcétera. Es, está entre ellos. Eh, convocado, dirigido por el Papa Inocencio III, que ya mencionamos. ¿Es el de, de San Francisco? Uh-huh. ¿Y el de... Sí, aquí, precisamente, es donde se encuentran, eh, supuestamente casi sentados, lado a lado, imagínense, dos grandes santos presentes en un concilio. Eh, fe y moral, tema constante de todos los concilios en la Edad Media, que nos habla del problema que había. Se renueva esa condena contra los albigenses, los valdenses, eh, los cátaros. La, la diferencia, eh, los valdenses no sé tanto, pero los albigenses son básicamente cátaros que vienen de albi. O sea, es, es casi lo mismo, ¿no? Por eso se usa intercambiablemente albigenses y cátaros. Eh, se decide aquí la organización de una cruzada, que es la que viene, eh, la quinta cruzada. Eh, revisa la legislación eclesiástica sobre impedimentos matrimoniales. Eh, también hoy en día tenemos eso, ¿verdad? ¿Qué, qué, qué tipo de cosas causan impedimento matrimonial? Sí, la impotencia es una. ¿Qué, qué tipo de cosas causan? Lazos consanguíneos, que también en esa época todo el sistema feudal tiene mucho que ver con eso, los herederos. Eh, hoy en día, por ejemplo, pues, creo que llega a causar impedimento que, eh, first cousins, ¿no? Ya de ahí los otros diferentes grados quizás no, no sea impedimento, pero los, ¿cómo se dice en español? Primos, ¿verdad? Primos hermanos. Primo hermano. Primo hermano, ¿no? ¿Por eso se puede casar? Creo que puede haber dispensación, sí. Sí, pero sí, ese tipo de cosas muy importantes, sobre todo en un sistema feudal, ¿verdad? Eh, esos impedimentos matrimoniales, porque incluso llega a ser una consecuencia de esto, pues, la separación de Enrique VIII, ¿verdad? Que pide su separación, eh, su anulación de su matrimonio, eh, ¿cómo se llamaba? Era Catalina de Aragón. Eh, en fin, esto del matrimonio muy importante. De aquí viene, fíjense, del cuarto concilio de Letrán, esa obligación que tenemos todavía el día de hoy, obligación anual de confesarse y recibir la comunión al menos una vez al año, ¿verdad? Que sigue siendo esa base. Y que no diga uno, ah, bueno, una vez y ya la hice. No, es lo más mínimo para que tu vida espiritual se mantenga, ¿verdad? Claro que lo mejor sería con mucha más frecuencia. El problema es que, yo no alegaré que era, ¿cuál es la idea de los albigenses? Los albigenses, tanto, y aquí les tengo los cataros, que como les digo, los albigenses son los cataros que salieron de albi, que se volvió un movimiento prominente, pero se usa intercambiablemente, cátaros y albigenses. Pero es eso que les comenté hace un momento. Gnósticos, dualistas, ascetismo, con todo lo que viene. También de este concilio es donde la iglesia proclama oficialmente el término de transustanciación como la manera de explicar ese cambio, ¿verdad? De la sustancia del pan y el vino, ahora transustanciados en el cuerpo y la sangre de Jesús. Cambio de la sustancia, que se puede considerar como naturaleza, sí. Por eso hay el cuidado de no decir transformación, porque la forma es diferente de la sustancia, ¿verdad? Son cosas diferentes. Entonces, por eso se usa en estos términos tan precisos. Y es importante saber qué viene de aquí, porque, como vamos a ver en un momento, Santo Tomás de Aquino muchas veces se piensa que se origina con él. No, pues él lo toma debido a que fue la enseñanza de la iglesia ya desde el concilio de Letrán. Pero ciertamente se usa usando este esquema filosófico del aristotelianismo, que es como lo explica también Santo Tomás. Como ya lo explicamos, Santo Domingo, San Francisco presentes en este concilio. No sé qué tanto intervinieron, pero ciertamente estuvieron ahí. De gran importancia también, sobre todo, por el número de participantes. Tengo en mis notas que estuvieron presentes 71 patriarcas y obispos metropolitanos, 412 obispos, 900 abades, junto con representantes de varios monarcas, de varios reyes. Entonces, también se le da gran importancia debido al número de personas que estuvieron presentes. Incluso estuvieron presentes legados de patriarcas griegos, que también es de notarse, porque ya estando separados, pues enviaron aún así representantes a este concilio, que está en la iglesia occidental, pero estuvieron presentes también representantes griegos. Todos los diferentes concilios podemos ver en la historia sus actas. Este concilio contó como con 70, se llaman canons. Anoté algunos de los más sobresalientes. El cuarto canon, una exhortación a los griegos a reunirse con la iglesia romana. Desde la separación se intentó de diferentes maneras, como ya lo vimos en una cruzada anterior. Pero aquí también en el concilio una invitación, una exhortación a la reunión. Otro canon, el canon 12 de este concilio laterano, donde los abades tenían que tener su concilio general, su capítulo, ¿cómo le dicen?, su reunión general cada tres años, que creo que también es algo parecido al día de hoy. No me acuerdo si son tres o cinco años, pero las órdenes religiosas, por ejemplo, tú le preguntas a un franciscano, a un jesuita, igualmente la mayoría de ellos siguen con esta tradición, se reúnen cada tres años, tienen un, creo que se llama así, un capítulo general o reunión general. Usualmente se elige a un nuevo, no sé, le dicen de diferentes maneras, hermano superior o presidente de la congregación. Cada grupo tiene su nombre diferente, pero el líder usualmente se elige durante esta reunión. Entonces, esto viene desde el concilio laterano, cuarto laterano. También en el canon 21 de este concilio vemos el origen de la orden de que cada cristiano se confiese, habiendo pasado los años de razón, al menos una vez al año. Entonces, eso sigue hoy en día. Eso de, se entiende por derecho canónico que esa edad de la razón, pues son los siete años, algo arbitrario. En sí puede ser antes, puede ser después, ¿verdad? Pero nosotros lo tomamos un tanto arbitrariamente los siete años, pero se puede modificar de acuerdo a los padres, al párroco, etc. toman la decisión, ¿verdad?, de eso. Pero tiene ese origen sobre la confesión, sobre la comunión. Eso no se cambia hasta el siglo pasado, a principios del siglo XX, donde se pide lo mismo, básicamente, de la edad de razón, de una comunión más frecuente con el Papa Pío, creo que fue Pío XII, fue el que cambia eso, para pedir que haya una comunión más frecuente. Otro canon, el canon 68, pedía que los judíos y los musulmanes se vistieran de alguna manera distintiva, para que así los cristianos los pudieran reconocer y que no se fueran a casar un cristiano con un judío o un musulmán sin saberlo. ¿Cómo que podrían implementar eso, sí? Algún vestido distintivo, algún vestido distintivo. No sé en qué manera se haya aplicado, no sé si alguna banda, ¿verdad? A veces los pintan a los judíos con una banda, con la estrella de David o algo. Incluso en la Segunda Guerra Mundial, en los campos de concentración, algo similar, donde vestían o en las ropas algún bordado con la estrella de David. Entonces, algo así parecido en aquel entonces, pues para evitar que, como dice aquí, que se casaran sin saber que eran judíos o musulmanes. Aparentemente era un problema lo suficientemente presente como para ser tratado en un concilio, ¿verdad? O sea, eso es lo interesante de investigar las actas de estos concilios, de ver, wow, wow, veo que esto era un problema, ¿no? Que siempre se pide que los obispos o no se casen o no tengan más de una mujer. O sea, dice, wow, qué problema teníamos en aquel entonces. Entonces, eso es parte de lo interesante de investigar todo. Ahora que está diciendo lo de la estrella de David, ¿de dónde sale ese término? La estrella de David, el símbolo de Israel, ¿sí? ¿De dónde se origina? Eso sí sería una muy buena pregunta. No estoy seguro. Quizás hay algún pasaje de la Escritura, ¿no? Que mencione como profecía o algo la estrella que saliera de David. Algo hay de eso, de donde nace ese concepto, donde el día de hoy sigue siendo símbolo... Sí, lo ven en día, sí, 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 de Madrid. Pero estaba pensando de dónde se originaba. Sí, quizás estoy pensando que quizás hay algún pasaje que aluda a eso y que lo hayan tomado ellos expresado con ese símbolo en particular de la estrella, partiendo de algún entendimiento de ese pasaje bíblico que hay que investigar. Pero sí, muy importante este Cuarto Concilio de Detran, como les decía, en los 1215, podemos ver el gran número de cosas que se piden y algunas de ellas aún vigentes el día de hoy. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Algún comentario? Muy bien, seguimos ahora con la Quinta Cruzada. Estamos en el año 1217. Convocada por el Papa Inocencio III y seguida por Honorio III. Una vez más, el plan era entrar y conquistar Egipto, que era la fuente de poder, fuente de abastecimiento y todo eso. Participantes, Andrés II de Hungría, Leopoldo VI de Austria. En este momento, como nos acordamos, los franceses ocupados por pelear la cruzada contra los salvigenses, así que no participan. Logran tomar una población en Egipto, pero igualmente una derrota total caminó a Cairo. Entonces, no llega mucho a esta Quinta Cruzada. En la Sexta Cruzada, esta sí fue liderada por el emperador Federico II. Más que nada por el hecho de que estaban peleándose entre ellos los musulmanes a través de negociaciones. Y ahí está el emperador negociando con el, no sé si era el, bueno, el dirigente musulmán, no sé qué título tenía, pero puedes ver el turbante de abajo de una, el que está de rojo, debajo de la corona tiene un turbante, así que así puedes identificar a quién era Federico y quién era el musulmán. Hacen un tratado y consiguen retomar Jerusalén sin violencia. Retoman varias poblaciones como Belén, Nazaret. Les dan todo menos el sitio una vez más de la mezquita de la cúpula de la roca. Eso continúa en ese momento bajo manos musulmanas. Llegan en este tratado a un acuerdo, una tregua de 10 años. Y casi, casi al terminar los 10 años, por última vez cae Jerusalén, 1244. Y creo que ya es la última ocasión. Ya creo que de ahí ya no, no va a salir de manos musulmanas, hasta ya la era moderna, ¿no? No, 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 no